Buenas a todos y a todas, estoy haciendo este vídeo por el plan especial mil suscriptores porque... porque sí, porque es eso, lo que se hace es que yo... a ver, voy a empezar ya, o sea, primeras hace unos meses no tenía ni idea de que a través de YouTube se podía hacer dinero ni de que había canales de YouTube, ni de que había gente que subía... o sea, yo entraba en YouTube para buscar cortos de animación o cortometrajes para buscar, yo que sé, música o algo en plan, algún documental, pero bueno, lo descubrí. Descubrí YouTube en plan lo de los canales y tal gracias a mis alumnos, hace pues 8 o 9 meses, porque les mandé a hacer una presentación en la clase de por qué consideraban que los videojuegos eran buenos para la juventud. Entonces me hicieron una exposición y en la exposición pusieron como ejemplo un video de PewDiePie jugando a un juego y yo en plan, ¿qué es esto? Y entonces me enteré de todo. Tengo 27 años, nací en el 88, el 5 de enero, sí, como que los reyes magos llegaron a mi casa conmigo en una caja. Mi primer viaje fuera de España fue a Alemania y me fui sola con 17... con 17... no, 18, con 18 años a Alemania. Cuando era más joven, en plan unos, no sé, 15 años, compraba figuras de Warhammer y las pintaba en una especie de cibercafé que tenía una zona para hacer partidas de Warhammer. He vivido en el Reino Unido, en Malta y en Suiza y ahora en Tailandia. Me gusta jugar al fútbol, pero ni me gusta verlo, ni soy fanática ni de ningún equipo y de hecho me parece un negocio despreciable. He llevado aparato durante 5 años y aún así todavía te... bueno, este diente se me ha vuelto a poner un poco hacia adelante, o sea, yo tenía el morro como así, ¿no? Entonces yo siempre estaba... porque como que me daba mucho trauma, ¿no? Y tengo las fotos de la comunión y salgo en todas así. No soy nada rencorosa, o sea, me puedo enfadar un montón y a los 3 segundos ya no pasa nada, porque qué más da. Para mí lo más importante es mi familia. Con unos 15, 16 años gané un... creo, 15, 16 años gané un campeonato de Counter Strike con dos chicas más, dos amigas mías que venían conmigo al cole y éramos las únicas, el único equipo de chicas de todo el campeonato. Me encantan los videojuegos en plan pasión absoluta. Considero que es absoluto arte, todo, todo lo que conlleva crear un videojuego y después jugarlo. La primera consola que tuve fue una Sega Mega Drive, que la compró mi padre, porque a mi padre también le gustan las consolas. Y luego teníamos una Super Nintendo, y bueno, luego pues la Game Boy y PlayStation y todo eso. Me acuerdo que cuando era pequeña alquilé en un videoclub una PlayStation, la primera que salió, la PlayStation 1, y me acuerdo que cogí los juegos del Resident Evil y el Hércules, sí. Y tenía pues como unos, yo qué sé, 13, 14 años, ni idea. Y... o menos, yo qué sé. Y me acuerdo que fui a casa y no había nadie en casa, entonces puse la consola, lo puse todo, iba flipando, Dios mío, voy a jugar al Play. Y el primer juego que puse fue el Resident Evil, el Resident Evil 2. Y me acuerdo que cogí a Claire, a la chica, y el primer trozo ya, es que no sabía ni caminar, no sabía ni cómo controlar el personaje, y me comieron todos los zombies y me dio un trauma porque sale ahí, ¡has muerto! Y todos los zombies salieron... y entonces apagué la consola y me puse a jugar al Hércules con un trauma así. Juegos como el Resident Evil o el Parasite Eve o el Silent Hill, me daban mucho miedo, pero me encantaban. Entonces lo que hacía era jugar con mi hermana mayor, y ella jugaba todo y entre las dos resolvíamos todos los puzzles. Algo muy fuerte porque es que hoy en día todos caemos en la tentación de ir a YouTube y poner una guía o lo que sea. En cuanto antes, me acuerdo que nos lo pasábamos todo en plan investigando todo el sitio ahí en plan extremo, que a lo mejor tardábamos una hora con uno de los aceretijos. Sí, muy emocionante. Tengo una hermana mayor, tiene cinco años más que yo. Tengo tres cicatrices en el brazo, aquí. Una es esta más grande, no sé si se ve bien, que me la hice un día que se me ocurrió coger una waveboard, que es la tabla esa que tiene solo dos ruedas. La snakeboard, no, la waveboard, que la gente siempre se confunde. Y nada, y se me ocurrió tirarme por una cuesta enorme. Iba de camino a una reunión de alumnos representantes de las facultades y me acuerdo que dije, bueno, en vez de ir en bus voy a ir con la tabla esta. Entonces me tiré cuesta abajo y obviamente pues no sabía cómo frenar y me partí la crisma. Luego debajo de esta tengo otra que también, que fue con la moto, el primer año que tuve la moto, con 16 años, pues como me rajé. Y esta de aquí, la más oscura, es reciente de hace unos dos meses que un coche maldito ser del infierno me arrinconó contra la escena y entonces como que frené y había gravilla y me rajé. Mis juegos favoritos creo que en plan de infancia son el Metal Gear, Solid, el primero. Bueno, me gustan todos, pero el primero. Los Resident Evil porque me trae muchos recuerdos y luego los Final Fantasy. Amo Estudios Ghibli, o sea, me parece increíble, es que un tipo de arte absoluto. Además me encanta que las películas, la gente de Normal piensa que los dibujos animados son para niños. Perdona, no, o sea, ¿de qué me estás hablando? Están hechos por adultos para adultos, a no ser que te vayas a Disney Channel y veas alguna pedazo mierda que ponen, pero vamos, que me encantan los dibujos animados en general, sobre todo Estudios Ghibli. Mi película preferida de Estudios Ghibli es La princesa Mononoke. Cuando era pequeña tuve una obsesión absoluta con Jurassic Park, en plan, no sé, me dio como una locura y me obsesioné tanto que la he visto unas, seguramente más de 200 veces, o es que más. Me sé todo el guión de la película de Jurassic Park. Me encanta pensar en el hecho de que el universo sea tan sumamente grande y yo esté aquí sentada haciendo un vídeo de mierda, mientras tú me estás viendo, ahora me estás viendo el vídeo, mientras tú estás ahí sentado observando esto. Hay como unas millones de galaxias y existe el infinito, que es un concepto que el cerebro humano, por mucho que quiera, es que no lo puede entender. El primer vídeo que subí a YouTube, que no sabía ni, vamos, nada, es que yo qué sé, fue hace, pues ahora unos ocho años, no sé, mucho, me acuerdo que iba al instituto. Y fue un vídeo que hice con unas figuritas de plastilina, hice como unos monstruitos y les puse canicas de ojos y hice un... Dios, se me ha ido el día. Un corto con... Dios. O sea, me parece muy fuerte que lo he dado el semestre pasado, he dado clases de esto y se me ha olvidado, ¿vale? Da igual. Pues eso, que foto a foto hice un corto y iba moviendo los muñequitos, ¿vale? Se me olvidan muchas cosas, ¿vale? Se me olvida todo, todo el tiempo. La primera peli que me hizo llorar fue Titanic. Llegué a tener una obsesión tan grande con Jurassic Park y los dinosaurios que me acuerdo que un día me fui a la biblioteca de mi pueblo con mi hermana y una amiga suya y quería un libro de dinosaurios, pero me daba muchísima vergüenza ir y preguntárselo al librero. Entonces estuve como 20 minutos ahí sudando con una tensión, Dios mío, cómo se lo pregunto, joder, esto es... joder. Total, que al final hice de tripas corazón y dije, perdone, ¿un libro de dinosaurios? Sudando, una locura. Y nada, entonces me dio el libro y me lo fotocopié entero porque quería aprenderme todos los dinosaurios. He trabajado en una granja en los Alpes a 1.600 metros de altura durante tres veranos y me dedicaba pues a... a llevar las vacas a pastar con un pedro... con un pedro con un perro pastor, limpiaba los establos de los puercos, como que... ordeñaba las vacas araba los campos con tractor incluido en plan... súper lesbica. Me encantaría tener un velociraptor y ponerle así una sillita en el lomo, ¿sabéis? Que sea mi amigo fiel, o sea, es que nos queremos, el velociraptor y yo nos amamos. Y le pongo así la sillita encima, ¿no? De montar y es que ir a trabajar montada en él, ¿sabéis? Y que se espere abajo y yo me asomo por la ventana pequeño y él está ahí... Es mi sueño. Toda mi vida he tenido una obsesión extrema con los dragones, o sea, me encantan, me parece algo... Es que precioso, me encantaría. Me encantaría besar a uno, pero es que... No existen. En vuestro mundo, pero en el mío sí. Amo el arte, en plan... todo lo que sea creatividad y... es que me parece súper precioso y... Algo vital en esta vida, es algo... no sé... no puedo expresarme. En general me cuesta un montón dormirme, o sea, me acuesto a dormir y estoy en plan así ahí... Y empiezo ahí a pensar un montón de cosas y se me ocurren de normal... Por la noche se me ocurren un montón de ideas y luego me duermo y se me olvidan. Así que hay a veces que las apunto antes, las anoto antes de dormirme. Odio el alcohol, o sea, es que lo detesto, lo huelo y me da... Arcada, o sea, es... Horrible. Cosa súper rara, porque es que de joven me pillaba unas borracheras extremas, pero es que nunca me ha gustado el alcohol. Me pillaba esas borracheras de subnormal, porque todo el mundo lo hacía y yo era igual de subnormal que el resto y pues bueno, me dedicaba a hacer esas mierdas que ahora, gracias a el señor Ultratron, pues ya no las hago. Mi primer trabajo fue en McDonald's, como cajera. Sí. El primer sueldo que gané con McDonald's me lo gasté todo por... Comprando por eBay una colección con todas las películas de Estudios Ghibli que estaban en japonés, pero es que me daba igual porque yo las necesitaba. Entonces me las compré y bueno, las vi todas en japonés con subtítulos en inglés porque la opción de subtítulos era japonés, chino o inglés. De pequeña tenía una obsesión extrema con los gnomos y las hadas y pensaba que es que existían de verdad y que si iba por el bosque en plan súper callada y era una súper buena persona y tenía un súper buen corazón pues los encontraría o los vería ahí en sus setitas viviendo o algún hada en algún pantano. Aprendí a usar Photoshop con 15 años porque mi vida social era un poco como muy freaky, no en plan extrema y bueno, pues me interesó y lo aprendí con 15 años. Me da mucho miedo los tiburones, culpa absoluta e influenciada por la película Tiburón y o sea, es que me da mucho miedo y buceo y hago snorkel, lo que haga falta pero me cago, me cago porque es que como vea un tiburón me diarreo viva. Cuando era pequeña quería ser arqueóloga, paleontóloga o paleobotánica en plan quería hacer algo que pudiera ir a una excavación arqueológica y descubrir dinosaurios y fliparlo en plan Jurassic Park. Hasta los aproximadamente 8 años fui una marginada social o sea, no tenía amigos, no hablaba con nadie y lloraba todos los días en clase porque pensaba que mi madre me iba a abandonar y no iba a volver a recogerme en cuanto mi madre me decía todos los días que no me preocupara y que obviamente iba a ir a recogerme. Entonces mi madre tenía que estar ahí como 10 minutos antes en la puerta porque es que como yo bajara y no estuviera mi madre, me había muerto porque es que me había abandonado, ¿entendéis? Era una cosa horrible, lo pasé fatal. Vivo fuera de casa desde hace 11 años, van a ser 12 ya. Amo Japón, no sé por qué, me parece una cultura súper interesante y todo su pasado en plan la era Edo todo en la época, es que yo qué sé, todo me encanta, me encanta el idioma como suena y todo lo que hacen, me parece súper interesante. Cuando era pequeña iba montada en el coche de mi padre lo que hacía era mirar por la ventana y siempre me imaginaba que había un dragón blanco en plan Fuyur de la historia interminable que por cierto se llama Falkor en inglés, no sé qué ha pasado ahí. Falkor, Fuyur, no sé, no entiendo. Y bueno, el nombre original es Fujur, que es en alemán, pero bueno, no sé, así... Supongo que el español ha intentado copiarse un poco más del alemán y el inglés ya se lo ha inventado por completo. Pues bueno, eso que me imaginaba que había como un dragón volando entonces conforme iban pasando los postes de la luz me imaginaba que iba haciendo... o iba así por los árboles, una tontería, pero me encantaba. No me gusta el gas, odio las bebidas gaseosas, o sea, es que me... es una erupción volcánica por las fosas nasales cuando me trago eso es que odio la Coca-Cola, la Fanta, el Sprite y su culo, lo odio, no me gusta nada. Siempre bebo agua, siempre. Me gustaría hacerme un tatuaje, pero... más o menos sé de qué, pero no sé dónde y... no sé, llevo así como cinco años. Me encanta ayudar a la gente, o sea, es como una obsesión extrema, egoísta, porque si lo pensáis, cuando ayudas a alguien es porque te gusta y te da como un placer propio entonces ayudas y es bondadoso, pero a la vez egoísta porque te estás... ¿me entiendes? ¿entendéis? dando placer como a ti mismo. Entonces me encanta, me encanta ir a comprar y ayudar a la señora con las bolsas, a... no sé, todo lo que... si voy por la calle y alguien necesita ayuda, me encanta ayudarles, no sé. Me encantan los ancianos, o sea, me parecen una lindura tan extrema, ahí es que son unas licuritas, me encantan. Hablo alemán, inglés, español, catalano, valenciano, como queráis. Un poco de italiano, un poquito de tailandés, pero como muy poco y luego sé leer y escribir el katakana y el hiragana japoneses y algunos kanjis. Pero vamos, que sé leer algunas palabras, pero es que no... a veces no sé qué pone, porque... como que identifico los símbolos, pero no sé el significado. Me da miedo morirme, supongo que como a mucha gente, pero a la vez me parece algo súper emocionante, porque es que como no sabemos qué va a pasar, es como... ¡ay, Dios mío! ¡Qué emoción, joder! Es que la galaxia, ¿entendéis? Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, o queréis decirme alguna cosa sobre vosotros, pues lo podéis escribir en los comentarios, porque la verdad me... intento contestar a todos los comentarios. De hecho, creo que desde que abrí el canal he contestado al 95%. Y eso que me gustaría saber cómo sois, para saber cómo es la gente que me ve, ¿no? Porque es así como muy interesante que haya gente ahí en su casa, viendo lo que hago. Y que nada, que muchas gracias por toda la gente que se ha suscrito al canal, y por los que me decís que os gustan los vídeos y todo, y por los que me dais sugerencias. Y nada, que espero poder seguir haciendo esto, porque es que me encanta, o sea... me apasiona, no sé. Como que me divierto mucho, y bueno, me gusta tener este hobby. Así que nada, eso. Que muchas gracias, y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!